Hola a todos, ¿cómo están? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos en Free de Facility en un servidor público y yo hoy estoy pues un poquito nerviosa la verdad Ostras, la gente no ha elegido el mapa del aeropuerto, bueno, pero ha elegido el clarito que también me gusta y no hay problema ninguno De todas formas, por si acaso juguemos otra partida, yo ya doy mi voto para el del aeropuerto que mola bastante Pero la gente se ve, por lo menos la que está en el servidor se ve que no le gusta mucho Porque va lo suyo Ay, mato cosas en la bestia, vaya por Dios, madre mía de mi alma la que nos espera aquí Vale, a ver, ¿por qué decía yo que estaba hoy un poquito nerviosa barra emocionada? Y es que, mirad, lo enseñé el otro día, pero es que me queda muy poquito, muy muy poquito para subir de nivel ¿Y qué nivel seríamos entonces? Pues un pedazo de nivel 98 Es que no sé, me pongo nerviosa y todo al decirlo A ver, primero vamos a venir por aquí un segundito rápidamente, vale, no hay ordenador En la sala que he salido hay ordenador, la verdad es que ni siquiera me he fijado, ¿por qué? ¿Por qué soy tan torpe de no fijarme en esas cosas que son tan importantes? Cristal, por favor, pon un poco de atención a lo que haces con tu vida A ver, tú primero y a ti voy a llegar también, no te creas que no Ay, 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 vale, le he dado Perfecto, al primero nos lo vamos a llevar rapidito Gracias por acercarte aquí, la verdad es que te lo agradezco un montón Ostras, esperad que el señor este... ¡Yay, casi le doy! Casi llego a darle, pero se me ha ido un poquito ¡Eh! Vale, vale, perfecto, es que lo que quería era arrastrar a este hombre a otro lado Pero, pero claro, si llega otra persona, pues obviamente yo tengo que dar toda la vuelta Aquí tenemos otra cápsula maravillosa de la vida ¡No! Te me vas a escapar, me va a cerrar la puerta ¡No me va a cerrar la puerta! Vale, le he dado, le he dado, perfecto, no pasa nada A ver, vas a venir aquí Aquí nadie viene a salvar a este pobre En serio, lo va a pasar muy mal, ¿eh? Bueno, de todas formas, perfecto Eh, ven, 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 ven Ven, que te estoy viendo Eh, a ti también ¡No, no, no! ¡Golpeo a todo el mundo! ¡Nadie sale vivo de aquí! Vale, a ver, primero te he dado a ti, si no me equivoco Aunque creo que había alguien por aquí afuera que le he dado ¡Sí! ¡Míralo! Se ha intentado escapar Pero aquí de la furia de cristal no se escapa nadie, ¿eh? ¿Qué os creéis? Vale, perfecto, lo tenemos por ahí ¡Eh! Aquí también Maravilloso, te volvemos a pillar Porque por aquí hay alguien, imagino, que te estaba intentando salvar ¡Míralo! A ver, ¿vas a venir por aquí, por favor? Te lo pido yo Amablemente ¡No, no, 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 no ¡No, tampoco, tampoco, tampoco! ¡Socorro! Se me escapa No pasa nada A ver Tú Por aquí Y tú Vas a venir para el otro lado Y aquí van a venir a salvar a este pobre O lo van a dejar un poco apartado del mundo La verdad es que yo debería de ponerme un poco más A lo que estoy haciendo ahora, ¿no? A separarlos Porque todos juntos al final Se van salvando Están demasiado cerca Y la cosa pues no termina muy bien para mí Vale, hay uno que se ha terminado de congelar al 100% Pero por aquí... Vale, se ha marchado por el otro lado No hay que preocuparse Porque yo voy a venir por aquí ¿Dónde está? ¿Se ha dado la vuelta? ¿O ya se ha ido para el otro lado? La verdad es que no lo tengo claro Me gustaría saber dónde está Pero bueno Creo que es normal Soy la bestia Entonces quisiera saber Dónde está todo el mundo Pero aquí no está Entonces, ¿qué van? ¿A salvar al otro compañero? La verdad es que son bastante lentos a la hora de salvar Se les va mucha vida Al resto Pero se ve que no tienen mucha prisa por hacerlo Yo de todas formas Pues mirad Al final se ha congelado al 100% No sé dónde está... ¡Eh! ¿Y tú? ¿En serio intentabas con...? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, mi alma! Que estaba intentando salvar a uno Que estaba congelado forever and ever ¡Pobrecito! Bueno, por lo menos no es mala persona Me ha hecho mucha gracia, eh La verdad es que no me esperaba nada Para nada esto Pero a ver Ahora tenemos que llegar a donde esté la otra persona Que no tenemos ni idea No tenemos ni idea de si intentará salvar a su compañero Si lo dejará morir entre terrible sufrimiento O qué O si me está volviendo loca A ver Voy a concentrarme Porque se me está olvidando Dónde están los ordenadores por aquí Y pues no No me gusta la idea de que se me olviden las cosas Vale, por aquí nada Y por aquí nada Es que quería terminar de ver esto, ¿no? Al 100% No vaya a ser que capaz Que estaba escondido por algún rinconcillo Y yo no me enteraba Vale, vamos a revisar ahora todo Todavía no se ha terminado de hackear ningún ordenador al 100% ¿Vale? Y eso es bueno para mí Porque solo me queda una persona Y mirad que ya sería difícil Que se encargará de hackear los 5 ordenadores Sin yo encontrarlo ¿Os imagináis? Pero claro, quedan 10 minutos todavía Y yo no sé si esta persona Capaz que está escondida Y no va a volver a salir nunca en su vida Entonces pues tampoco esa idea me anima mucho Por lo tanto, me gustaría que por lo menos Se viera que falla Que falla no O sea, me gustaría que se viera Que hackea un ordenador Tanto si falla como si lo hackea bien Porque sale el 4 arriba en vez del 5 Entonces yo sabría que se está moviendo Y que no está escondido Aunque me ha parecido ver algo Pero creo que ha sido mi imaginación ¿Verdad? Probablemente A ver, vamos a ver si por aquí Por casualidad Aparece No, no aparece nadie Pero es que no aparece nadie Por ningún sitio Entonces yo que hago con mi vida Alguien me lo explica A lo mejor si abro el chat Alguien me dice que está escondido ¿No? Y yo que sé Es que no me gusta dar vueltas todo el rato A ver, vamos a hacerlo ¿Vale? Hola, morí Tú puedes Pero claro No me dicen exactamente Lo que necesito saber Y es que si la persona Está realmente hackeando O no está haciendo nada ¿Se está moviendo por el mapa O está quieta? Es lo único que a mí Está FK Te digo ¿Dónde? ¿Veis? Y es que ya sabía yo Que era muy raro Que no me lo encontrase yo Por ningún lado Creo Me dice Ya, pero si supiera dónde Sería ya Lo ideal ¿No? Realmente Porque Claro Hay FK Pero dentro de un armario Está por el mapa Y yo no lo he visto Porque estoy cegata perdida Pues no lo sé No tengo ni idea De todas formas Vamos a ir Viendo A ver si lo encontramos Por No sé Por casualidad Por gloria divina Por milagro bendito Por aquí no hay nadie No, no está FK Vale Vale Pero es que Que está FK o no Sí Obviamente Me interesa saberlo Pero lo que quiero Es a ver Si se esconde O si se va a hackear Porque estar aquí Sin hacer nada Pues yo no lo veo ¿Qué queréis que os diga? Yo lo que veo Es que la gente Se mueva Si entra a jugar Pero bueno Muchas gracias De todas formas Arianna Por la información Porque la verdad Deja aunque sea capturarlo Pues como que no Como que no Jaguar Un saludo Un beso Y un abrazo enorme Y gracias por llevar la camiseta Te queda divina La verdad ¿Qué queréis que te diga? Con ese color de pelo Es que te combina la perfección A ver Yo he votado el aeropuerto Vamos a ver Que vota el resto A mi la verdad Es que me da Un poco igual Lo que prefieran votar Que salga Lo que ellos decidan Por cierto El otro día me vi Estate quieta compañera ¿Vale? El otro día No Pero no os pongáis Sobre la cabeza Quitaos por favor Es que yo quiero mirar Una cosita Ay Quieto todo el mundo Quieto Que nadie se mueva No es que es imposible La gente como que se sulfura mucho Y me persigue Y no se están quietos Nunca, nunca, nunca Pero jamás en la vida Mira Esta chica sí Ariana Muchas gracias Un saludito para ti Por estarte quieta Y por hacerme el favor A ver Aquí es lo que quería ponerme yo Oh Dios mío La chica del pelo rosa ¿Me dejas hacer una cosa? Por favor Es que no me deja Y mira que lo estoy intentando Quiero ponerme delante de esta chica Y ahora se mueve ella Claro Pues nada Lo siento Quería enseñaros una cosa Pero no me han dejado Ahí ha quedado En el intento Que ya sabéis Que si queréis foto Porque no sé A veces la gente me persigue Porque sí A veces me persigue Porque quiere foto Ya sabéis que Las fotos cuando terminamos De grabar el vídeo ¿Vale? Yo me estoy quietita ahí Podría hacer 20 fotos Si os da tiempo ¿Vale? No os preocupéis Pero mientras estoy en el vídeo Por favor No me pongáis a perseguirme Porque me pone bastante nerviosita Yo quiero un poco de espacio A mi alrededor De tranquilidad Y de calma Pero bueno A ver Lo que quería decir Y a lo que quería enseñaros Aunque no he podido Realmente Es que el otro día Me vi esos cuernos En el catálogo Y a punto estuve De ponérmelos ¿No? Uy Me ha visto Me ha visto Socorro Portamos misión No, no, no Media vuelta Socorro Vale Vamos a venir por aquí Y aparecemos abajo Uy Mira que bien Ah no, no, no No, no, no Mira que bien No Porque como aparezca por aquí Mal asunto Bueno Yo me he abierto la puertecita Vale Se la cerramos de nuevo Y a ver Ay Que está dando toda la vuelta Ay Dios mío De verdad Me está poniendo nerviosa Pues eso Que vi los cuernos Y estuve a punto de comprármelos Porque daban bastante Como que miedete ¿No? Pero al final No me terminaron De convencer al 100% Así que no me los compré Es lo que hay Pero es que Os lo quería enseñar Por si a vosotros os gustaban Para que me digáis Si me los compraba O si los usaba o no Pero no me han dejado Ponerme delante Para probármelos así Falsamente Digamos Porque al ponerme delante Pues sobresalen los De la otra persona Y parece que los tengo yo Un poco puestos Y podéis decidir Si me quedan bien o no Pero bueno Yo creo que me quedo ya Con lo que tengo Que estoy bastante guapa Por lo menos para mí A mí me gusta mi avatar Este año La verdad Que más que el anterior Creo yo Y nada Que simplemente era por saber Vuestra opinión Pero que de momento Se queda lo que tenemos Porque es lo que me ha gustado A mí de primeras A ver ¿Dónde está esta persona? Pillada No sé si seremos capaces De encontrarla pronto Menos mal A ver Todavía no me sé este mapa Ni mucho menos Pero por lo menos Voy dando tumbos Por los sitios correctos No, 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 no Aquí no quiero entrar yo Aquí no Que me he liado yo sola Ya está empezando a seguirme ¿Verdad? No, no está empezando a seguirme Muchas gracias Te lo agradezco Con el alma Y con el corazón De verdad Es que ya cuando la gente Si entro Entra Si salgo Sale Ya No sé Ya empieza a mí El brote ¿Sabéis que cuando me pongo nerviosa Me empieza a picar todo? Pues me entra un brote De rascarme por todos lados Que no lo podéis ni imaginar Pero bueno En verdad Yo tengo dos tipos diferentes De Bueno, seguramente tenga más ¿No? Pero más en concretamente De lo que quiero hablar ahora Son dos tipos diferentes De nervios El tipo de nervios de ¡Oh Dios mío! Los suscriptores Me están siguiendo No puedo con mi vida Porque no me dejan espacio ¿Vale? Ese es el primer tipo de nervio Que entonces me empieza a picar Todo de los nervios Y todo Y luego tenemos El segundo tipo Eh Mirad, mirad, mirad Esta chica ¿Qué pasa? ¿Qué hace? Me sigue, ¿verdad? ¡Oh Dios mío! ¿Veis, veis, veis? ¡Este es el primer tipo de nervio! Que me hace gritar mucho Y luego tendríamos El segundo tipo de nervios Que es ya cuando yo me pongo nerviosa Por algo más serio ¿No? Por ejemplo Cuando estaba En el instituto Por una prueba que tuviese No, ya examen Los exámenes tampoco me ponían Muy nerviosa Que digamos Sino más tirando Uy, uy, uy Pero mira Que tenías a alguien atrás Colgado, eh No es por nada Se te va a escapar Si es que nada, nada Le importa pillarme A mí nada más Porque sepa que vas a pillar Vas a perder a la otra persona Y a mí no me vas a pillar Por listo Por querer abarcar Más de la cuenta Pero eso Que el segundo tipo de nervio Es más ya por Una prueba tipo Oral O algo así Sabéis Que me preguntaran Delante de toda la clase O que tuviese que exponer Algún tipo de trabajo Eso No me picaba todo En eso la reacción Que tengo Es que se me ponen Las manos Muy, muy frías Y era horrible Era horrible Yo recuerdo El tener que ponerme Las manos Por el cuello Aparte de ponerme Muy tensa ¿No? Tener que ponerme Las manos Por el cuello Y por detrás Por la espalda Porque Porque tenía muchísimo Muchísimo frío Me entraba de repente En el cuerpo Con las manos Así tan destempladas Y todo Dios mío ¿Pero qué le pasa A aquel señor? ¿Yo dónde estoy? Ah, vale Es que me había perdido Un poco No, 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 no Es que él quiere Pillarme a mí Yo sé que él Quiere pillarme a mí Es objetivo del día Ay, Dios mío Vale Viene por aquí, ¿verdad? Pues yo voy por el otro lado Yo voy por aquí ¡No! ¿Pero por qué tengo Tan mala suerte? De verdad Ha dejado la puerta abierta Lo siento compañera Pero es que viene por mí No por ti Entonces debería de salir yo Más a escape Ostras Esperad Que ahí tenemos un problema ¿Eh? ¡Problema a la vista! Igualmente Creo que la bestia Como que va un poco A trompicones ¿No? Le cuesta un poquito avanzar De todas formas Me voy a poner yo por aquí Para que no se crea Que voy a salvarla Pero obviamente Voy a salvar a mi compañera ¿No? Es lo más adecuado Digo yo ¿Le apetece ir por algún otro lado? Es que la está campeando La está campeando Un poco mucho Diría yo Vale, vale Ya está Ya está Ya he ido yo por este lado Ya te puedo salvar Menos mal Es que si está todo el rato Alrededor Pues como que Mira, mira Ha pasado por al lado Y pasa completamente Es que me quiere pillar Pero que tengo yo Que no tenga el resto Alguien me lo explica De verdad Que yo no termino De entenderlo No sé Tengo que tener Un olor diferente Le tienen que dar Mil puntos Por mi vida O algo Porque en serio Que yo No lo comprendo Porque todo el mundo Se ofusca conmigo Yo que he hecho Oh Dios mío Que viene Que viene No, no viene Viene o no viene Yo no sé si viene o no viene Pero tengo un poco de miedo Vamos a intentar salvar A nuestra compañera Que está por aquí Que la bestia sigue empeñada En un lado y en otro ¿Veis? Pero es que No deja de campear a la gente Y de seguirme a mí Es una cosa horrible Nada Compañera mía Del alma y del corazón Por favor Ir a salvarla ¿Vale? Porque es que Si no Va a ir a por mí Pero míralas Míralas Que no se mueven ¿Eh? Ellas Que van todo el rato A lo suyo A ver Por favor Vamos a irnos de aquí ¿Vale? Vamos a marcharnos Que está bien Que unas se pongan A hackear Mientras otros salvan Pero si estáis viendo La dificultad Que estamos pasando Por favor Ayudad ¿Vale? Porque si no Vamos mal La verdad Si Se está hackeando Y la bestia Solo viene a por mí Pues No No vamos a conseguir Salir al final Muy bien Todos Creo yo No sé En mi punto de vista Por lo menos Se la he llevado Ojo al dato Que la bestia Se acaba de llevar A una de ellas Colgado Así que vamos a intentar Bueno Vamos a intentar Seguirlo La verdad es que No sé ni a dónde ha ido Pero sé que la he visto Arrastrando a alguien Igual Y si me quedo por aquí Mientras Vale Ya No es que no quiero Dejar que pierda Mucha vida Y como las otras Estoy viendo Que pasan también Un poco de la historia Que lo único que hacían Era hackear En vez de ir a salvarla Que estaba perdiendo vida La pobre Pues Entonces yo no Me fío Es que Es que Oh Dios mío Está todo el rato Alrededor Deja de campear Por favor Ostras 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 Mal asunto Mal asunto Mal asunto Al final me ha golpeado Ahora Premio para ti 20.000 puntos Y nuestra compañera Congelada Como no Porque el resto Es que no va a salvarla Es que mirad Donde están Yo no entiendo nada Yo lo siento Por ser muy quejica A veces Pero es que de verdad Que cuando juega gente Que no juega Digamos bien Al 100% Me da mucha rabia Porque en vez de salvar A la compañera Que está perdiendo vida Se ponen a hackear O están en la otra punta O no hacen nada por ella Entonces pues Yo no termino de entenderlo Y me ofusco Y si Y todo el mundo me sigue a mi Todo el mundo quiere salvarme a mi Todo el mundo quiere atraparme a mi Pero no soy la única En la partida Somos todos igual de importantes Por favor Hacedme caso De verdad Os lo digo en serio Y tú no me vas a golpear más Que no te he dicho Que me deje Que no quiero que me pille Ostras Que ofuscamiento Tiene conmigo el señor Pues nada Ya está Yo salgo Lo siento por el resto Pero es que este señor Solo me quería pillar a mi Lo habéis visto Tenía a todo el mundo alrededor O bastante cerca Y que no Que era yo Vale Yo era su favorita Yo tengo un sabor Un olor especial Valgo 500 puntos extra Y tenía que pillarme a mi Nivel 98 Lo he conseguido Que maravilla Por favor Dos niveles más Y estamos ya en el 100 Que felicidad Por cierto Yo quiero mirar como va por aquí La gente No me he equivocado Aquí no se mira Donde está la gente Vale Ha escapado Queda una persona Ahí está Muy bien Me alegro la verdad A ver La bestia no es que lo haya hecho mal Vale No quiero decir Has jugado mal Pero ha campeado un poco La verdad Y me ha hecho focus La verdad Es lo que yo he sentido Si no ha sido su intención Pues vale No pasa nada Yo tampoco me enfado Por estas cosas Pero si que es verdad Que no me gustan Así que Yo creo que lo dejamos por aquí Os recuerdo como siempre Que tenéis en la descripción Del vídeo Mi link directo Al perfil de Roblos Para que me sigáis Y así podamos jugar Juntitos Vale Así que nada Ya sabes Es que mirad como me siguen No me dejan tranquila Por favor al resto Los próximos Que entren Que vean este vídeo No me sigáis de esta manera Por favor Que si os estáis quietos Yo me pongo a vuestro lado Pero si no Huyo Porque me da miedo De verdad Así que nada Ya sabes Si te ha gustado el vídeo Líquéame Y déjame un comentario Adiós Y déjame un comentario